No estoy en el pincel, así que no... ¿Por qué estás parando así? No estoy haciendo nada. ¡Va! ¡Shh! ¡Shh! Me pico los mocos mientras está el gringo aquí. ¿Estás haciendo quesadillas o algo con el queso? Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este, su canal Isabella Beauty. Mi nombre es Isabel y muchas, muchas gracias por pasar otra vez por aquí. El motivo de mi video en esta vez es para mostrarles algunas cositas que tengo aquí desde hace mucho tiempo, ya como dos meses. Es correo que ya se me amontonó. Y tengo algunas cajitas que les voy a mostrar como suscripciones de cada mes y otras cositas son de la página de Amazon. Lo que tengo primero aquí son estas tres cositas que me enviaron por medio de Amazon. Es esta botita que tengo aquí que es carbón y este es especialmente para blanquear los dientes que te elimina las manchas muy profundas de los dientes, te quita el mal aliento y es muy bueno para los dientes sensibles. Este carbón estaba mucho en tendencia en los videos que pasan en Instagram que los puedes usar para diferentes cosas. Les voy a dejar el link, ya saben, en la cajita de información. Lo siguiente que también me mandó esa misma vendedor, me mandó este producto de la marca Sagano que remueve supuestamente todos los aromas alrededor del cuarto, donde lo quieras poner. Puedes usar en tu casa, en tus closets, en tu carro, hasta en el refrigerador lo puedes poner para que elimine los malos olores. Así que también este lo voy a probar, no lo he usado y ahí les dejo saber qué tanto me gustó, pero viene así. Y otro casi igual parecido a este, es este que cuesta $6.49 y está hecho de lo mismo, es de la marca Sagano, ambientador para remover olores de cualquier parte de tu casa, closets, hasta en el refrigerador también lo puedes poner. Seguro para usarlo, no tiene químicos, está hecho de bambú y este viene en este formato como una bolsita y se siente como que trae muchas piedritas. Otra cosita que me enviaron por medio de Amazon es esta lamparita que me gustó bastante, en verdad chicas, que fue una de mis favoritas. Y es una LED Sensor Lamp. Esta supuestamente lo puedes usar para la casa, para cuando vayas a acampar, para un cuarto, para un closet, para lo que tú quieras usarla. Este se carga mediante luz, mediante un cable como un celular y también trae de esta parte, como esta, para colgarlo donde tú quieras. Lo que hace es, si tú pasas la mano así, se prende, puedes bajar la luz poniendo la mano arriba. Cuantas veces tú la pongas, se va alumbrando más o se va bajando más la intensidad de la luz. En verdad que me encantó muchísimo. Y es demasiado fuerte la luz. Sí puede alumbrar todo un cuarto entero y puedes ver muy bien lo que estás haciendo. Esta fue una de mis favoritas. La voy a poner a un lado de mi mesita, de mi cama, para cuando yo nada más quiera poquita luz. Paso la mano y se prende. En verdad que se lo recomiendo muchísimo. Lo siguiente que recibí en el correo es esta cajita. Y estas son luces como para meter en envases o para poner arbolitos pequeños, espacios pequeños. Esta cajita trae seis piezas, seis diferentes colores. Y son esas lucecitas chiquitas que se llaman LED Lights. También son bien pequeñitas. Aquí en la cajita vienen baterías para ponerlas porque funciona con estas baterías pequeñitas. Son como para reloj. Y vienen seis de estas tiritas. Vienen seis diferentes colores. Viene verde, azul, blanco, amarillo, rojo. Y qué más. Eso no le pasa ni un color. Morado también. Lo siguiente que recibí en el correo es esta cajita que, Dios mío, tiene las brochas más lindas del mundo. Estoy hablando de la tienda que se llama Dog Color. Y a mí me mandaron el set de 16 piezas que cuestan $18.59. Miren qué chulada de brochas. En verdad que están hermosísimas. El color dorado y tiene como tipo ombre. Viene dorado, morado y abajo se va haciendo rosita. Están hechas de pelos sintéticos, suaves y sedosas. Y sí que lo están bien, bien suavecitas. No las he lavado, por eso no las he usado. Estas brochas son seguras y recomendables para piel sensible. Pero que sí están suavecitas. Si ustedes las pudieran tocar. Y miren qué bonito el color de la brocha. Me encantaron. La siguiente cajita que me mandaron, esta sí ya es una suscripción de cada mes. Y es esta la cajita que tengo aquí. Y se llama No Makeup No Life. Es una frase muy popular en Japón por las chicas. Ya que creen que el maquillaje es un elemento muy esencial para el día a día. Y esta suscripción de cada mes se basa más que nada en el cuerpo, en el rostro, tienen brochas de maquillaje, tienen cuidados de la piel, el cabello, todo lo que tenga que ver con belleza. Contiene de 5 a 7 piezas de tamaño normal, tamaño grande. Lo primero que estoy sacando son estas pestañas. Y son unas pestañas muy naturales, no están nada de dramáticas. Y también trae un estuche para que las guardes. En verdad que me encantó el estuche. Este sí lo voy a ocupar bastante porque yo siempre suelto mis pestañas por donde sea, donde quiera las tengo tiradas. Lo siguiente que viene, estoy viendo una crema para las manos. Trae esta para colgarlo en tu bolsa. La esencia que me están dando es de Honey. Lo siguiente que estoy tocando, agarrando o sacando es este, que es un jabón natural. Yo creo que es un jabón para las manos, no sé, a lo mejor para el cuerpo, no estoy segura porque viene todo en japonés. No sé si es japonés. Ay, Dios mío, huele riquísimo. Lo siguiente que estoy sacando es una paleta de sombras para los ojos. Miren, esos son los colores. Este color me gustó mucho el de aquí. Lo siguiente que viene en esta cajita, estoy viendo este paquete súper grande. Son mascarillas para el rostro. Aquí trae las fotos, cómo te las tienes que aplicar. Paso uno, paso dos, la dejas puesta por 10 a 15 minutos. Y paso tres, la retiras sin lavarte el rostro, por supuesto, porque se supone que tienes que dejarte la hidratación de la mascarilla. Y vienen las mascarillas en forma de Hello Kitty. Qué bonito empaque. Y lo siguiente, y por último me están mandando este que es un Dolly Wink, pegamento de pestañas. Y por último, chicas, esta caja, se las voy a mostrar lo que viene, pero no voy a probar lo que me están mandando porque esto lo quiero hacer con la Mari. Y esto lo voy a hacer en mi canal de vlogs. Así que esperen ese video. Cuando vengan a Mari vamos a probar esto que me están mandando y es esta caja de aquí. Se llama Treats. Es una suscripción de cada mes que te mandan snacks de todo el mundo, de cualquier lugar del mundo. Tú puedes escoger la cantidad de snacks que tú quieres que te manden. Tú puedes escoger de qué país quieres probar. Los snacks que me están mandando vienen de Inglaterra. ¡Wow! Y aquí viene la lista de todo lo que me están mandando. Viene lleno de snacks. Me están mandando primero estos Twinklets originales. Así es como se llama. Y bueno, esto es todo. Este es el correo amontonado que tenía desde hace meses y que por fin hasta ahorita me pude sentar y mostrárselo a ustedes, compartir con ustedes. Esto es todo por aquí. Les quiero muchísimo y nos veremos en el siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias.